Y bueno, nos metemos a uno de los temas que también fue noticia durante los últimos días respecto a un empresario, a un tema de estafas por apuestas ilegales y que aparecen en el medio un grupo de famosos o influencers que promocionaban estas plataformas y para hablar sobre el tema tenemos en comunicación a la abogada Cintia Castro. Cintia, ¿cómo te va? Buen día. Viviane José, te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bien, Cintia, nos contás, nos explicas qué pasó con este caso y qué tienen que ver estos famosos o influencers dentro de esta estafa que se estaba llevando adelante de apuestas ilegales. Porque también ellos pueden ser víctimas, no sé, ¿no? Claro, por eso, a ver. Bueno, el hecho que desconozcan la ley con respecto a lo que estaban haciendo no los hace, no los exculpa de la responsabilidad legal que tiene enfrente a los delitos involucrados en las apuestas o juegos ilegales. Por lo tanto, no es un eximiente de responsabilidad el desconocimiento de ellos con respecto a la promoción que estaban haciendo de los juegos ilegales de huevo. Es más, la promoción o facilitación de juegos ilegales constituye un delito. Porque las apuestas clandestinas están prohibidas. Entonces, participar en su promoción es un delito. Ahora, si se demuestra que existe una organización estructurada para llevar a cabo juegos ilegales, quienes la promueven, como estos famosos influencers, quienes la promueven podrían ser acusados de asociaciones ilícitas. Y si estas personas, además, ocultaban o ayudaban a ocultar actividades ilegales, por ejemplo, a través de la publicidad, dándole un manto de legalidad y de seguridad también al público que los sigue, podrían enfrentarse a cargos de encubrimiento. Ahí abajo estamos viendo las imágenes de estos influencers que son muy conocidos. Claro, parte de los 14 que fueron incluidos en esta investigación. Arranquemos, si te parece, por el principio. ¿Qué es lo que determinó la justicia hasta ahora? Que había una empresa, una organización o una persona que lo que hacía era montar una estructura de apuestas ilegales. ¿Por qué hicimos ilegales? Porque no estaba dentro del marco regulatorio de la Argentina. No había un control detrás de ningún organismo para ver si efectivamente lo que recaudaba y si alguien ganaba era lo que le correspondía y demás. ¿Esto es así? Claro, las regulaciones de juego y las apuestas en línea son competencia, en realidad, de las puestas, son competencia de las provincias. Esto no estaba regulado, estas plataformas no estaban reguladas. Se dice que había alrededor de 2.000 enlaces para poder participar. Y la normativa en esta materia incluye regulaciones sobre la prevención y el lavado de dinero y la protección de los datos personales. También estaba involucrado en este manejo de apuestas una mujer que estaría vinculada y sería la propietaria de una cueva financiera. Entonces, ahí se agrega mucho más la situación, porque era toda una organización de pocas personas en teoría, que se menciona en la investigación, son cinco o seis personas, pero deberían empezar con la investigación a poder vincular, porque es muchísimo más amplio de lo que uno puede determinar en este momento. Estas operaciones, apuestas ilegales, siempre están relacionadas con el delito de fraude. Ahora, Sintia... ¿Por qué? Porque incluye... ¿Por qué crees que...? Perdón que te interrumpo, pero tenemos poco tiempo y te quería consultar lo siguiente. ¿Por qué crees que recurren a estas personas que tienen caritas tan conocidas por el público? ¿No? Porque no van a averiguar demasiado qué hay detrás, no van a saber esto que vos decís. Bueno, no pueden desconocer que están siendo las caras de sitios de apuestas ilegales. Por algo recurren a los influencers. Y en general a chicos muy jóvenes. Bueno, ahí estamos viendo algunos con más experiencia que otros, pero un chico que sale de gran hermano, ¿qué experiencia puede tener en los medios? Ninguna. Bueno, pero con personajes también reconocidos, por ejemplo, se mencionaba a Florencia Peña, una persona que de muchísimos años de los medios, también basada en la causa cositora, ¿eh? Cuando este hombre modela modelos, por ejemplo, de muchísima, muchísima trascendencia, se les pagaba hasta 10.000 dólares por una publicidad de historia de Instagram. Claro, es raro. Pero es la influencia que ellos tienen sobre la gente, la confianza de... Obvio. Que se les deposita social. Entonces, no pueden no decir, tienen que tener un poco más de cuidado, sí, pero también no tenemos que dejar de mencionar que esta plata fácil, una historia quizás de un minuto que le signifique unos cuantos dólares, les representa una seducción más allá de poder inmiscuirse en si están involucrados o no en un delito. Y ojalá y espero que la justicia se dé a fondo esta investigación y que se impute a los responsables públicos, como estas figuras públicas, para que dejen de una vez y por todas de promocionar todos y cada uno, de hecho, este tipo de actividades ilegales, porque no son las únicas. Son las que hoy se conocen, pero no son las únicas. Y en la causa Cosi Torto, los famosos han quedado afuera. Sí, sí. Entonces, a Cosi Torto le gustaría mucho hablar con respecto. Claro, porque en este caso, recordemos, si lo enmarcan dentro de lo que es la intermediación financiera ilegal, entra dentro del Código Penal, en el artículo 310, donde se duplica la pena si para llevar adelante esta intermediación financiera utilizás la publicidad de los famosos y demás. Lo dice la propia ley. Pero lo que dice la ley ahí es, le duplica la pena a la persona que utiliza el famoso. Pero no habla del famoso en sí, por lo menos en ese artículo. Entonces, por ahí también, Cintia, se puede pensar que hay un gris desde el lugar de qué rol cumple ese famoso, más allá de que en caso de que lo encuentren como responsable o que forme parte de esa asociación ilícita, ahí también le caería el peso de la ley. Pero si no, si es solo promotor, ¿podría, entre comillas, zafar? Y la promoción o la facilitación es necesaria para la comisión de ese delito. Considero yo que entraría dentro, estaría enmarcado dentro de lo que representa la asociación ilícita, que si se demuestra que esas plataformas operaron gracias a la promoción de los famosos, forman parte de la estructura colaborativa. Entonces, para formar parte de una asociación con el fin de cometer delito, estás dentro de la condición de un delito. Cintia, gracias como siempre. Te mandamos un beso enorme. Buen sábado. Gracias a todos. Que estés muy bien. Que estés muy bien. Bueno, llegamos al final. Exactamente. Casi las 10. No, las 10. Las 10 en punto, mirá. En punto. No, les doy. No, les doy.